Cruz Azul llegará con desventaja de cara al inicio del torneo de clausura 2020, y es que dos jugadores, uno de ellos fundamental en el equipo, no estarán para el arranque del torneo. El pasado fin de semana, durante el choque amistoso entre Cruz Azul ante Toluca, Milton Caraglio, sufrió una lesión que lo tendrá por lo menos dos meses fuera de toda actividad, un jugador que había comandado el ataque celeste en los últimos meses. Por ello, la directiva de La Máquina está acelerando las negociaciones para que llegue un delantero a la institución, y que la responsabilidad de gol no solo quede en Santiago Jiménez, hijo del Chaco Jiménez. Además, tampoco estará de inicio su nueva adquisición, Sebastián Jurado, quien también se lesionó, aunque se tenía previsto que fuera suplente, ya que el titular será Jesús Corona. Inició mal el año La Máquina, pero tiene tiempo de recuperarse.